¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Estos son los headsets gaming inalámbricos de Corsair, los Corsair Void 7.1. Estos son los cascos de la línea gaming de Corsair, los ya famosos Void, unos headsets gaming inalámbricos que están bastante bien. Si repasamos, su aspecto físico tienen un acabado en su totalidad de plástico y que sorprendentemente son bastante ligeros. Las orejeras se pueden rotar con facilidad. Estas tienen un acolchado abundante y cómodo con una textura final algo rugosa, igual que el acolchado de la diadema. El acolchado de la diadema también es abundante y muy muy cómodo. Algo que resaltar es que gracias a este acabado rugoso del acolchado, deja transpirar mejor la piel y no sentiremos tanto calor como con otros tipos de acabado como los de tipo piel. Uno de los grandes reclamos dentro del diseño en estos Corsair son dos, el RGB y la variedad de colores. Si hablamos de la iluminación RGB de los cascos, está bien, pero nunca lograremos disfrutar de ellos una vez nos lo pongamos, ya que no vamos a poder verlos cuando tenemos los cascos puestos. Por otra parte, estos Corsair están en distintos acabados y combinaciones de colores, desde el clásico acabado negro hasta los llamativos Corsair Void amarillos. Dentro de esta variedad de colores también variará el precio, algo a tener en cuenta. En mi caso, a mi me los han mandado en color blanco y me encantan. Estéticamente me parecen muy bonitos. Y bueno, continuando, en la parte izquierda están acumulados todas las funcionalidades y características de estos Corsair. En esta orejera encontraremos dos botones, uno que servirá para apagar y encender los propios headsets y otro botón para silenciar el micrófono. Quizás y aunque estén muy accesibles estos botones, es difícil saber qué botón estamos presionando con los cascos puestos. Creo que añadiendo botones con una textura rugosa sería más fácil saber que estamos tocando estos botones. En la parte trasera encontraremos una pequeña palanca muy cómoda y accesible para poder cambiar rápidamente el volumen de los mismos cascos. Todo un acierto de diseño en este caso. En la parte inferior encontramos una conexión micro USB para poder cargar los cascos y por último encontramos el micrófono. Un micrófono fácil de localizar y muy flexible. Este no se puede extraer, pero está bastante bien. Tampoco vamos a poder alejarlo mucho de nuestra boca, así que quizás se sientan golpes de voz al pronunciar depende qué palabras, además de que también puede ser que se acople nuestros soplidos o respiración. La calidad de sonido de este micrófono no es muy allá, pero es bastante decente, sobre todo para hablar con los amigos mediante Skype o algún chat de voz. Además también cabe decir que es un audio que se escucha bastante flojo de este micrófono, así que no sobresale en este punto. Pero también tenemos que valorar que tiene un audio bastante decente. Acabando ya todo este recorrido de los Corset Void, la conexión de estos es inalámbrica y vamos a necesitar un USB libre para conectar el receptor inalámbrico. La sincronización es fácil de hacer y no tiene pérdida. Claro está que no vamos a tener problemas de pérdida de señal a no ser que nos vayamos muy lejos de nuestro ordenador y tampoco experimentaremos ningún tipo de delay. Como es habitual y para poder usar el 7.1 virtual, vamos a tener que instalar un software propio de Corset, el Corset Gaming. Este programa engloba más de muchos de los periféricos de Corset. En este caso podemos utilizar este software para los Corset Void. No es algo obligatorio, pero desde aquí vamos a poder configurar distintos perfiles de sonido, ajustar la iluminación RGB de los propios cascos y además de poder tocar algunos parámetros del micrófono. Referente al audio de los propios cascos, un sonido decente donde nos faltan tonalidades en los graves. Algo que es aceptable ya que el sonido se comporta bien con distintos sonidos. El plus está en que de fábrica el sonido es decente y aún así se puede salvar un poco más tocando algunos parámetros vía software. Bueno chicos, vamos con la conclusión final de estos headsets, los Corset Void 7.1 inalámbricos. Primero de todo quiero decir que estos cascos varían bastante de precio. Lo podemos encontrar desde los ciento y pico euros hasta los setenta y pico. La única diferencia de precio en esto es que algunas versiones son inalámbricas y otras son con cable. Desconozco si la calidad de sonido cambia entre cable e inalámbrico, pero bueno, vamos a valorar estos cascos inalámbricos como lo que son. Cuando hablamos de la comodidad realmente son unos headsets bastante cómodos pese a que pesan un poco, tiene una construcción total de plástico pero pesan un poco debido a la batería. Realmente son unos cascos bastante cómodos, tanto la diadema como las almohadillas, pese a tener esa textura como rugosa que no es muy agradable cuando tenemos en los oídos. Aún así se comportan bastante bien. En definitiva, son una chulada estéticamente y son muy cómodos. Pero ahora vamos a hablar sobre el test de sonido que hemos hecho de micrófono y la verdad es que podríamos esperar bastante más, sobre todo hablando del precio que tienen estos cascos. Es verdad que no es un audio desastroso, pero sí que es verdad que podríamos esperar una calidad mucho mejor. Aún así se entiende perfectamente todo lo que decimos en este micrófono y creo que nos van a entender perfectamente. Por otra parte, vamos a hablar de la calidad de audio de los propios headsets. Es una calidad realmente buena, pero tampoco es para tirar cohetes. Aunque faltan tonalidades tanto en los bajos, medios y agudos, sobre todo percibimos que faltan mucho, muchas tonalidades en los bajos. No tienen unos grandes bajos, pero realmente se comporta muy bien y no es nada molesto. Además, como todos ya sabéis, cuando nosotros tenemos estos cascos o este tipo de cascos usándolos durante un periodo largo de tiempo, nos acostumbramos a su sonido. Así que por ahí meh. Por otra parte, y sé que me lo vais a decir, sí, con el precio de 100 euros podemos tener una calidad de sonido mucho mejor. Pero perdemos todo este equilibrio del gaming, que es tener unos cascos inalámbricos, con micrófono y que suenen decentemente. Sí, es verdad, podéis comprar unos cascos de estudio y un DAC y es lo mejor del mundo. Pero estamos valorando estos cascos gaming, así que, bueno, no me salgáis por ahí. En definitiva, ¿lo recomiendo? Bueno, pues por 100 euros no es una mala compra. Son inalámbricos, la batería dura unas 16... Bueno, ellos, los chicos de Corsair, prometen que dura unas 16 horas. A mí personalmente me ha durado unas 17-18 horas, así que realmente han funcionado muy muy bien. La calidad de sonido, tanto del micrófono como del audio de los propios cascos, es realmente buena. Y la estética es una maldita pasada. Además de que me gusta un montón este acabado en color blanco. Pero como he dicho, tenemos muchos más acabados en el mercado y con una variación de precio entre distintos diseños de colores. En definitiva, y para no ardollarme más, si estás pensando en comprarlos, cómpratelos porque no te vas a equivocar. No es un producto desastroso que no vale la pena, sino, sí, vale la pena, además de todos estos añadidos del 7.1 virtual y el hecho de que son inalámbricos. Y poco más, yo soy Gabriel, os recuerdo que podéis seguir por Twitter, por Facebook y me podéis seguir por Instagram. Nos vemos en más vídeos.